Tenemos información en vivo para ustedes, nos vamos a ir hasta el mercado antiguo Abasto en Santa Cruz para consultarle a Edmundo Gutiérrez si hay o no desabastecimiento de alimentos a causa de los bloqueos. Adelante Edmundo. Fernando, bueno, siete días ya de bloqueo aquí en el departamento cruceño y ya se siente el desabastecimiento de verduras más que todo que vienen desde los valles donde se han instalado distintos puntos de bloqueo. Como podemos ver en las imágenes, aparte de que hay poca gente también que está llegando a comprar, también hay pocas verduras porque en un día normal y corriente todo esto se ve prácticamente lleno de lechuga, de tomate, de cebolla. Pero vamos a consultar cuál es el precio y si es que ha subido la verdura a raíz de estos puntos de bloqueo y estamos con una de las caseras, la señora Edith. Buenos días, señora Edith, coméntenos, ¿ha subido la verdura? Sí, ha bajado un poco, estaba más caro la anterior semana. Estaba más caro. Ahora también nos ha bajado. Pero ha dejado de llegar un poco, ¿no? Sí, ha dejado de llegar por el tema de los bloqueos. ¿Hay algunas verduras que han dejado de llegar tal vez? Sí, lo que es del lado de Cochabamba, eso no está llegando. ¿De qué verduras estamos hablando? Estamos hablando de locutos, de las berenjenas, de las papas, eso está llegando muy poco. Y ahora, de lo que respecta a la canasta familiar, lo que más las personas llevan, el tomate, por ejemplo, ¿cuál es su precio ahora? Es de grande, está a cuatro pesos el kilo, el más mediano a tres, el de segunda. ¿Se mantiene el precio? ¿Ha subido? Sí, no, se está manteniendo el tomate, sí. Ha bajado, le digo. Eso ha llegado, ha bajado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Entonces, estamos escuchando que, si bien los precios no están variando al respecto de la anterior semana donde sí habían subido, está costando que llegue la verdura, más que todo, que es lo que más se ve perjudicado, aparte del ganado también, ¿no?, en las carreteras de los valles y también de Cochabamba, que no está llegando. Hasta familiar. Esperemos que no suban los alimentos en las próximas horas. Estaremos atentos, Edmundo. Gracias. 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 Gracias.